¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí en otra partidita de Paladins Bueno, esto lo estamos preparando hoy lunes, ¿vale? Tendréis directo el miércoles porque todavía estoy trabajando de tardes, ¿vale? Termino hoy y mañana, son mis últimos dos días de tardes, luego miércoles y jueves libro y ya empiezo de mañanas O sea que para el fin de que viene habrá directo, el miércoles tendremos directo Y probablemente viernes, sábado y domingo también, bueno, domingo no, que curro todo el día Pero miércoles, viernes y sábado seguramente habrá directo Dicho lo cual, si me hacéis el favor pasaros a ver qué os parece la nueva serie de God of War que tenemos en el canal Seguramente para mañana o esta semana o uno de los días Tendremos segundo episodio de la serie, el juego me parece una pasada y yo que sé Si os apetece pasar a verlo Y me decís que os parece Estupendo Vale, que mate monstruo Ah, se la puedo poner, sí Me voy a poner la de que mate monstruo Podría ponerme la otra también, sí Pero me gusta esto también Así que por ir variando Llevo mucho tiempo, llevo varios días Porque todos los vídeos que he estado viendo Estos últimos días Estaban Estaban preparados de antes Así que llevo unos días sin jugar Y estoy un poco frío, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal lo hacemos El fuego de la victoria Ah, ah, ah Bueno, no, 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 no Lo que os quería decir Que si os pasáis a ver God of War Me tiene pocas visitas Y lo que quiero es que os me digáis Que os parece si está bien grabado Si os gusta como está comentado Etcétera, etcétera Entonces Si no lo veis nadie No lo sé Me interesa que lo veáis unos cuantos Y me digáis Vuestra opinión Vale Ah, me ha rebotado Bueno, da igual Se quema ¿Qué pasa, hombre? Bien Lo tenemos Me está aguentando el morro La willo desde su casa, tío Vale, vale Aguantamos Oh, me ha curado furia Perfecto No, no Madre mía ¿Cómo te pongo? Se me ha escapado ¿Qué pasa ya, hombre? ¡A tu casa! Ya siento como un jodecito Se quemo viva Muy bien Vale Vale, por aquí nada Eh, he visto por aquí Sin ¿Quieres dejar de moverte Para todas partes? Mamonazo Bien, bien Pero tenemos el punto Tu casa, hombre Te he dicho Vale, me voy por aquí Me escapo un poco Necesito curarme Perfecto Ah, me ha matado la Casey Me cago en la leche Qué bien Y vamos 7-1 Bueno, bueno, bueno No pasa nada Bueno, a todo esto Estamos fríos, eh Al final hemos perdido el punto Qué desgraciado Vamos a ponernos un poquito de agilidad Que nos va a venir bien Y vamos Eh, ¿dónde vais? La Willow es la que me hace polvo, tío Y Casey, claro Ella me está comiendo la tostada, la cabrona Vale, hay que ir a por Casey, eh Hay que tenerla controlada Porque nos la lía Y tenemos aquí ya A este Que ni viene Muy bien, chaval Vale, así empieza el día de Paladins Entre que cuesta horrores Conseguir una partida Y que luego la peña es como es Pues vamos a apañar, ¿vale? Pero bueno Pásame No puedo, tío No puedo, ya me vienen tres Y ya la liamos Muy bien, chavales Estamos coronándonos Y si empiezas la partida Va a acabar genial ¿Sabes? No lo he dado ¡Ey ya, mamonazo! Uf, mierda Y me viene el arquero por detrás Y me va Fíjate No lo había visto Hasta que lo he tenido encima No lo había visto Cuidado que no ganan el punto No, vale Está controlado Vale, vale, vale Me voy a poner una ancorita Para aguantar más Y ahora me pondré Cauterizar Los veo un poco quietos A los compañeros, ¿no? Vale, a esto la tienen aquí ¡Vamos! Cuidado Aguantamos Bien Hemos matado ahí con el fuego Y quedarle a este cabrón Perfecto Bien Hemos aguantado Madre mía Que se nos ponía duro la cosa, ¿eh? Por cierto, vamos 13-4 Perfecto Ahora es el momento De ponerse que autorizar Y seguir subiendo Las habilidades Vale Bueno, que os estaba comentando Así que os paséis a ver God of War Que no os olvidéis Y... Nada Lo dicho Que estamos aquí dándole duro Eh... Quiero empezar con las ranked Así que este miércoles Si os venís al directo Si queréis Hacemos una ranked Y hacemos algo Porque la verdad es que El otro día hicimos en directo Perdimos un montón Y no hemos vuelto A jugar ninguna Más que nada Porque está costando Un montón Encontrar partida Por cierto Ya que estamos aquí Quería comentaros Vale Ahora que Estoy menos tenso Que quiero empezar a darle A... Al Fortnite Diréis Agla Pues si tú eres anti Fortnite Si Pero creo que es el momento De empezar a darle Un poquito de caña Ya que puede ser interesante Mierda tío Se pone todo el rato Madre mía Que habilidad ¿No? Bien 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 Bueno pues quiero ver Y empiezo a darle al Fortnite Vale pues hemos pillado Nos ha dado un pal pelo Nos ha dado pal pelo bien 14-5 Bueno y a lo que íbamos Que... Vamos a empezar a darle al Fortnite Mata Mata Dale No Me han empujado Me cago en la madre De la Casey Tío Todo el rato me la hace Hija de perra Pero si está en Pekín ¿Cómo me va a dar? Si estoy detrás de una pared Por favor Madre mía No se lo cree nadie Tío Vamos a pillar Pero bueno Está bien No pasa nada Nos la están haciendo de pisto A la arde Hija de perra Y vuelve a estar ahí Tío La setilla Se va corriendo Como una rata Colega Madre mía Y la esta no nos cura Ni un poco Muy bien La partida está Emocionante Cuanto No lo hemos matado Mira Uno si que lo he matado Muy buena Muy buena Mierda Me da con la contra Porque no dejo de dispararle Porque soy un capullo Pero no pasa nada Me tiene súper tenso Cuando se lo va a quitar Vale Pues nada Vamos a ponernos un poquito más de áncora Creo yo ¿No? Un poquito más de matar Para curar Yo quiero recuperar más vida Porque me ponen muy a caldo No puedo tío Ya viene el uno por detrás La otra por arriba El otro por enfrente Tío Si es que son Al final estoy más solo Que la una Madre mía Cómo está la partida 18-8 Muy bien Venga va Aguantemos Y al final a mí No me dan especial ¿Por qué? Porque justo yo soy el que han matado 15 segundos remaining 10 Muy bien Muy bien 8 7 6 5 4 3 2 1 3 3 4 4 6 5 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 Y es que como no venís Que sois unos ratillas En el momento que les toca venir a acercarse Los reviento Los reviento Bueno venga Lo dicho Eh Creo Ahora que os estaba contando es que como me pongo Tenso a mitad de partida porque no paramos de pillar Pues me pongo muy nervioso Pero estoy muy frío, eh, llevo una semana Sin jugar prácticamente y estoy súper frío Así que bueno, esto es lo que os voy a traer hoy Ganemos o perdamos, ¿vale? Aparte porque me está costando horrores Encontrar una partida Lo dicho, quiero empezar a darle otra vez Al Fortnite Yo jugué dos partidas Y no tal, pero quiero empezar a darle Porque, porque sí Porque la verdad es que me aburro un poco De paladins, paladins, paladins Y como sé que Fortnite sí que os va a gustar Pues quiero ver si Si Fortnite, vamos ¿Vale? Así que nada, veremos a ver lo que Podemos traer Mierda, 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 mierda Me he metido por todo el medio Me he dado la Casey por detrás La Willow por el otro lado Al final he pillado Vale, vale, vale No pasa nada Hay que... El centro no conseguimos pillarlo, eh Nos la hacen de pistos Todo el santo rato, tío Luego nos defendemos como jabatos Pero... Vale, rebotado Vamos Hay que capturar, tío Pero si es que no venís a capturar Sois unos capullos Venga, vamos Me da desde su casa, tío Así nos están ganando Haciéndonos la guarda, ¿vale? Desde su casa Una ya trinchera Y la otra ya tomada por sal Que asco dais Si es que no os encuentro O sea, nos ganáis porque O sea, nos matáis porque No os vemos ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, nos ganáis porque Porque nos lo hacéis de pistos Nos matáis sin que os veamos Y ahora venís todos a la vez No puedo sobrevivir, claro Bueno, lo he dicho Que quiero darle al Fortnite Porque estoy un poco Hasta los que ponen Por cosas como esta Te cuesta tres horas Encontrar partida Y luego te ponen Con la gente más rata del mundo Así que Creo que me voy a poner Más que a utilizar Quiero reventarlos Con el fuego Vale, cabrón Venga, ahí me mata el abuelo Como siempre Desde su casa Se puede ser más Rata, tío Tú míralo, míralo, míralo Ahí que ni se le ve De refilón Madre mía Todo el rato jugando Súper atrás El flanco No ataca por la espalda O sea, no sé Mierda, me ha matado y derrota Qué mal Qué mal Bueno, aquí os voy a dejar esta partida Ya lo sabéis Me voy a pasar al Fortnite Seguramente Estoy cansado de De estas tonterías Tío Y yo he hecho una buena partida Como habéis podido observar Podemos matar 20 20, no Hemos matado unos 30 Más o menos Y nos han matado 10 veces Pero no se puede Así que lo dicho Vamos a jugar a otra cosita Por cierto Si pasáis para ver A ver La partida La serie De God of War Os lo agradecería Y si me decís que os parece Mejor que mejor Así que nada Un besito para todos Y mañana Volvemos con más Chao, chao Chao ¡Gracias!